La verdad es que la relevancia que tiene este máster dentro del contexto actual, donde podemos contar unos 23 millones de personas, según el último informe del Instituto Cervantes Aprendiendo Español, es una cantidad que casi no podemos imaginar y eso implica también una gran demanda. Necesitamos gente en muchísimos ámbitos de este mundo L. Casi 600 millones de personas se comunican a diario en español y dentro de ese verbo comunicar no entra solo el hablar español, entran más aspectos como puede ser la creación de materiales, la evaluación, todo lo que tiene que ver con redes sociales, ahora mundo de inteligencia artificial, es decir, este máster viene eso, a cubrir esa demanda, esa necesidad, mejor dicho, de comunicarnos con todo lo que ello implica en español. Se unen dos instituciones que son punteras, como son la editorial de INUMEN, que es puntera en toda la creación de materiales, en la enseñanza de español como en la extranjera y en la formación, y la Universidad de Salamanca, que es puntera en la enseñanza de español, tanto presencialmente como en línea, y también en la creación de materiales y en la evaluación. Este máster está catalogado con el nivel 7 del European Qualification Framework, el marco de calificación europeo que se llama EQF. El nivel 7 es un nivel muy elevado, es decir, es un nivel formativo alto, que capacita a la persona para algún tipo de trabajo en concreto. Y más aún si ese título se reconociera con la apostilla de la Haya, que es una apostilla, un documento que convalida para que ese documento que está con la apostilla de la Haya en algún país firmante del convenio de la Haya, sea válido en otro país firmante de ese convenio de la Haya, es decir, lo dota aún de más oficialidad. Es un título prestigioso, en una universidad prestigiosa, hecho en colaboración con una editorial prestigiosa. Creemos que el gran valor es que es un máster que se imparte íntegramente en línea, es un máster asíncrono, es decir, no hay actividades marcadas a un horario determinado en un día determinado. Cada cual puede organizar su itinerario formativo de acuerdo con sus necesidades personales o profesionales. Algo que diferencia Minele de otros másteres en línea es el acompañamiento o tutorización, pero que en nuestro caso llamamos mediación. Que somos capaces de construir conocimiento con el conocimiento que ya posee el grupo que está haciendo este máster. Todo está muy guiado y muy pensado para que se vaya construyendo de manera andamiada. Buscamos que nuestra labor no sea simplemente de tutorización plena, sino de un asesoramiento académico, profesional, de ese puente, ¿no? Generar puentes entre ese conocimiento para salir del máster y decir, bueno, tengo muchísimos más recursos, competencias de las que tenía antes de empezar. Es un máster, llamémoslo profesionalizante, es decir, que nos da herramientas y sobre todo competencias para tener no solo un título universitario, sino un título universitario que nos sirva para el mundo real. Y eso es algo que han destacado muchísimos estudiantes que hemos tenido en esta colaboración, ¿no? Entre la Universidad de Salamanca y Edi Numen, es en lo práctico, en cómo a partir de todos los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de esta formación, pues han conseguido desenvolverse a través de esas competencias que han ido aprendiendo y eso demuestra que tenemos todas las herramientas para que esas competencias se desarrollen a distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!